¡Vamos! Sin tu amor no hay tempestad, me lamento En esta orilla no hay mar, solo lágrimas de sal No hay horas ni madrugadas, no da pena ser mi almohada En la orilla de mi cama me sorprende la mañana Y tú no estás... ¡Arriba! ¡Quiero ver a los bailarines de la estuga ahora! En la orilla de mi cama, sin tu amor hay humedad en el tiempo Se empañaron las ventanas, sin tu amor la luz del sol no la encuentro En esta orilla no hay mar, solo lágrimas de sal No hay horas ni madrugadas, nada apenas en mi almohada En la orilla de mi cama me sorprende la mañana En la orilla de mi cama, más de mil y unas semanas No hay arena en esa orilla, solo piedras a mis pies Hay leguas sin paciencia, mi cielo es al revés No hay faro que me guie a encontrarle tu perdón Ni un milagro que divide el mar en dos En la orilla de mi cama, sin tu amor El tiempo pasa muy lento ¡Soy la Conta en Vivo! ¡Va a bailar en casa! ¡Se fue nomás! ¡Se fue nomás! ¡Va a bailar en casa! Solo al pensar Cuando estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya no es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Vé, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Es otro día más Sin verte Arriba, ché Y esto es La Conta A ver, esta guitarra Aquí tiene Dale Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo Tengo y no tengo Tengo y no tengo Estoy tan cansado De estar separados Ya, ya no puedo más Ya me siento Sin soportar Otro día más Sin verte Es Dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Otro día más Seguimos Cantando y bailando con la contra Chau Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alumbrale a la noche A este corazón Desilusionar A veces maltratado Te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Y lo remueven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Ay, yo Te perdonaré Si me dejas por dentro Con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Todo para allá Vamos, vamos Vamos, la corta Vamos, baile, vamos Y mira sin querer Cómo cambiar a mí Es más de conocer y menos poesía Que a veces cosas pasan Quien te lo diría Que no existen ropas De mis palabrerías Que nada de enamor Ni de esas tonterías Y mira de repente Dulce amiga mía Que vienes y me miras Dulcemente tú Que miro en esos ojos Y se hace la luz Que vienes y me abrazas Y me entregas Todo el alma Y mira de repente Ahora donde estoy Entrego todo Todo diciéndote amor Dejando bien los malos Que te escobran Todo lo que digas Todo lo que hagas Tan fuerte como Irrumpe la naturaleza Como si me ha subido Todo a mi cabeza Y mira y me golpea Quien es de corazón Que bum 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 Teniéndote conmigo Siento que he cruzado La herida que nos une En un pacto sagrado Y mira y me golpea Quien es de corazón Que bum 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 Eso es La corte en vivo itiéndote conmigo Verde gamuti vengue es Vengue, bube ko, ko, ko. Voн, duวlio. KD, lo topo. KD, lo topo. KD, lo topo, kD KD, lo topo su. KD Lo topo. Perdóname si yo te corto las alas Te retengo en mi vida, atada a mi alma Y tu mundo es mi piel, que te quema o te calma Perdóname si yo te quiero así Entregada a mi ser y a mis cuentos de hadas Amándome más que a ti misma ¿Qué? Si vivo para ti, debo confesarte Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo de perderte De estar a tu lado y no merecerte Que tengo tanto miedo, tanto miedo Que no puedo dormir, que no puedo creer Que estoy enamorado y notizado Y que no es mentira Que estoy enamorado ¡Viva, viva, zapalache! Esto es La Contra en Vivo Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados Negué mi verdad Combatí Y a dar diez deseos por ti Amor Y entendí que era solo tu amor Que faltó ¡Muy fuerte en casa, eh! ¡Con nosotros, dale! Y aquí soy Envolto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Mi error Fue no apreciar de verte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Adiós ¡Vamos, vamos, vamos a encontrar! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Vamos, mira! Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Pido tu respiro que hoy llega aquí Que consumo día tras día ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansado de esperarte ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo que había estado por ti En cualquier lejana ciudad Solo por instintos sabiendo amar Solo siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No puedo ahora estar me quiere y esperarte Ya no, mi vida no, no aguanto ahora O te vas o te vas a crecer No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame, mi vida no No aguanto, amor Te vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me pido No puedo dividirme ya entre tú y mil mares Gracias, 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 gracias a la contra Aquí en Ups, un programa santafesino Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 16 horas Aquí por la pantalla de Santa Fe Canal ¡Chau, chau, chau!